En la Ciudad de México estamos a días de enterarnos de algo verdaderamente inédito, cuando menos en la historia moderna de este país o esta región, y es la detención de un alcalde en funciones. En ese sentido, está a punto de ser detenido Santiago Taboada, el actual alcalde de la Benito Juárez, en donde desde hace algunos meses la Fiscalía ha detenido a varios funcionarios, exfuncionarios, por crímenes en torno al llamado cártel inmobiliario, que son de que funcionarios autorizaban un montón de usos de suelo, despojaban a los inquilinos de departamentos para megaproyectos inmobiliarios y les pagaban con moches, con efectivo o con departamentos ya construidos. Es un total escándalo, hay más de 100 inmuebles involucrados, y bueno, al final hay detenidos. Y bueno, ahora por el que van es por Santiago Taboada, incluso hace algunos días Santiago Taboada pensó que iba a ser el detenido, y bueno, él subió un video en donde estuvieron, según esto, a punto de detenerlo, pero dice la Secretaría de Seguridad República, no, no, nada más estábamos en una revisión normal de rutina en un retén. Pero sí, está apanicado. La Fiscalía de la Ciudad Mico señala que no tienen horas de aprehensión de Santiago Taboada todavía, esa es la palabra correcta, todavía, por lo que probablemente después sí esté. Ya no sería el primer alto funcionario del PAN, por ejemplo, hace unos días, ya hace como un mes, salió una orden de presión en contra del diputado panista Cristian Von Rurich, exalcalde de la Benito Juárez, y bueno, en ese momento presidente de la Junta de Conexión Política, bueno, pues le salió la orden de presión, se tuvo que pelar, y ahorita quién sabe dónde ande. En una de esas Santiago Taboada hace lo mismo, pero la verdad es que sí, las cosas se están poniendo muy fuertes, pide clemencia a Santiago Taboada, le ruega a Claudio Chimón que no sea detenido, pero honestamente, Claudia, Claudia no tiene corazón de pollo para ese tipo de cosas. Bueno, esto y más nos va a contar Pueblo Romero. Pueblo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues los panistas, los panistas en la Ciudad de México están en un grave, grave aprieto, y es que vimos cómo esta misma semana la misma alcaldesa, la polémica alcaldesa Sandra Cuevas tomó la decisión de renunciar, renunciar a su vida política luego de que termine su jefatura en la alcaldía Cuauhtémoc, pero es que no es la única que está en el ojo del huracán. Está también el alcalde Taboada y también Tave. Los dos alcaldes panistas se han visto de manera reiterada en el ojo del huracán. Hoy vamos a hablar de manera particular de Taboada. Y es que el fin de semana le tocó una, pues sí, una embestida a Taboada porque lo revisaron. Le tocó una revisión de rutina y, bueno, encolerizó Santiago Taboada y denunció que la revisión de su camioneta se dio sin razón alguna. Vamos a ver parte del video que comparte en redes sociales sobre una revisión de rutina que hace la policía a su unidad, a la cual él denunció lo estaban persiguiendo. Vamos a ver. . . . . . . . La ciudad de Guadalajara ¿Necesita que me bajen? Luego de esta revisión Pues se confirma que está Aterrorizado Tabuada, y es que bueno También salió la Fiscalía a confirmar Que pese a que ya han Sido detenidos dos elementos De la Alcaldía Benito Juárez, la cual es dirigida Por Tabuada, y los cuales han sido Pillados, haciendo trapacerías Los cuales han sido Agarrados con las manos en la Maza, pidiendo moches a los Diferentes constructores, por lo Menos hasta el día de hoy No hay una orden De aprehensión, hasta el momento No existe una orden de aprehensión en contra Del alcalde Santiago Tabuada Por la presunta red de corrupción en materia De bienes raíces, en la demarcación Informó Ernestina Godoy En conferencia de prensa, la abogada de la ciudad No descartó que El panista sea investigado por el MP, y aclaró que en caso de que Hay alguna acción de De la institución a su cargo Contra el titular de la Benito Juárez, él lo hará saber Y el pasado 16, la Fiscalía Fabricó una carpeta, creó una Carpeta de investigación en su contra Luego quisiera publicar sus intenciones De contender por la jefatura Esto es lo que aseguran ¿No? Que esto es una Persecución política contra Tabuada. El día de hoy Lanza un nuevo video en el que Ahora quiere que todos Pasemos por alto El tema de Sus funcionarios que han sido detenidos Y quiere que todos nos Enfoquemos en ver cómo Él le pagó a cuatro o cinco Personas para que opinen que La alcaldía Benito Juárez Está bellísima, está limpísima Dicen ahí. Vamos a verlo Presidente, hoy lo escuchamos nuevamente En la alcaldía Benito Juárez Hablar de nosotros. Es interesantísimo El tema, porque Es donde ha sido, donde ha Habido más simpatías Por el pan Ahí pueden poner A quien sea de candidato Y siempre gana La del Valle El candidato Que sacó más votos En la última elección federal Fue de Benito Juárez Del pan Increíble Presidente, no es tan difícil De comprender por qué En Benito Juárez Morena seguirá perdiendo Es una alcaldía Que se mantiene Pues ahora sí que Con una infraestructura Limpia Siempre están arreglando Las esquinas Siempre están arreglando Los parques Los parques están increíbles Esa es una de las cosas Que más nos gusta De esta colonia De esta alcaldía Todos están increíbles Todos están bien cuidados Yo vivo aquí En la Benito Juárez Porque es muy seguro Para vivir Transitas con Mucha tranquilidad Las patrullas Vigilando Las calles Y demás Es muy seguro Benito Juárez Es muy seguro La verdad es que No puedo elegir Un lugar mejor Me habían dado Muy buenas Recomendaciones Porque tenemos Todos los servicios A la mano Las canchas De Benito Juárez Son las mejores Porque me siento Más seguro Y me siento Más tranquilo Y me divierto Mucho jugando Con mis amigos Mire se lo voy a explicar Muy fácil En Benito Juárez La gente se siente segura Bueno ahí lo que dice El alcalde panista Intentando desviar Un poquito el foco Y también pidiendo Paz Clemencia Ante esta Embestida frontal No en contra De los panistas En contra Del Cártel Inmobiliario Amigos Espero que les haya gustado El video Los invito a que le den Like, compartan Y se suscriban Ya saben Abajito les estoy dejando Mis redes sociales Para que vayan y me sigan Sobre todo mis canales Publio ARL Y Agarra TMX Para que se sigan informando Y nos vemos en el próximo video